Música Diciembre 27, hoy la iglesia celebra a San Juan Apóstol Evangelista. Él se llamará el discípulo al que amaba a Jesús. Jesús escribió cinco libros, el cuarto evangelio, tres cartas y el libro del Apocalipsis. Era hijo de Zebedeo y de María la de Salomé. La primera llamada la recibió estando con Andrés, cuando Jesús les dice vengan y lo verán. Después al escribir su evangelio, él mismo la recuerda de manera clara, incluso por la hora. El evangelio dice, eran como las cuatro de la tarde cuando el maestro le llamó. ¿Qué aprendemos hoy de San Juan Apóstol? Primero aprendemos una vida espiritual, porque él plasma a partir de su evangelio imágenes literarias sublimes sobre Dios. Se alza hacia las vertiginosas alturas del misterio trinitario. Segundo aprendizaje de hoy, cercano a Jesús. Le está cerca en las horas más solemnes de su vida, en la última cena, durante el proceso, y es el único entre los apóstoles que se encuentra en el momento de la muerte al lado de la Virgen. Pero también aprendemos la misión, porque permanecerá largo tiempo junto a Pedro. En el libro del Apocalipsis dice que fue perseguido y relegado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hoy le decimos a San Juan Apóstol, ruega por nosotros, para ser también discípulos amados de Jesús. Gracias por ver el video.